El corazón de Antioquia para el mundo Amo mucho a mi país, por eso le hice un poema Por sus preciosas montañas, valles, bosques y riberas Por eso estoy obligado a cuidar de mi planeta Ese hermoso paraíso que Dios no dejó de herencia Soy colombiano mi hermano, y decirlo no me apena Me siento privilegiado de vivir en esta tierra Soy colombiano mi hermano, y decirlo no me apena Me siento privilegiado de vivir en esta tierra Baila la cumbia mi negro Me siento muy orgulloso de mi gloriosa bandera Que se agita primorosa con la brisa mañanera Aunque digan lo contrario, algunas gentes de afuera Yo siempre he estado seguro que la gente aquí es sincera Soy colombiano mi hermano, y decirlo no me apena Me siento privilegiado de vivir en esta tierra Soy colombiano mi hermano, y decirlo no me apena Me siento privilegiado de vivir en esta tierra Soy colombiano mi hermano, y decirlo no me apena Me siento privilegiado de vivir en esta tierra Soy colombiano mi hermano, y decirlo no me apena Me siento privilegiado de vivir en esta tierra Güey, güey, güey Güey, güey Hahaha Güey, güey, güey Güey, güey, wey Güey, güey конц Gracias por ver el video